El presidente de la Central Nacional de Trabajadores del Transporte, Juan Marte, dijo esperar que se pueda concretizar el proceso de la transformación del transporte público en esta ciudad de Santiago con las acciones que han sido anunciadas por el propio director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, el INTRAN, Hugo Veras, durante un encuentro que sostuvo en el día de ayer. Nuestro compañero Inocencio Encarnación nos tiene las declaraciones de Juan Marte. Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes, Luis Manuel. Miren, ayer el presidente de la CNTT, Juan Marte, se reunió con el director general del INTRAN. Aquí se afinaron una acción a desarrollar para transformar el tránsito en esta ciudad de Santiago. Vamos a conversar con Juan para que nos explique realmente qué constituye este acuerdo, qué busca. Ya se habla de la integración definitiva de 12 personas que estarían trabajando por parte de esta institución. Buenas tardes, Juan. Bueno, lo de las 12 personas tiene que ver con una comisión de técnicos que sacó el INTRAN y de un equipo que nosotros sacamos que es representativo del transporte urbano, que son tres, tres del transporte interurbano, tres del transporte escolar y tres del taxi. Eso para tratar los temas inherentes al tránsito y al transporte y lo que tiene que ver con la movilidad urbana, de acuerdo a los planes que tiene el gobierno y que tiene el INTRAN en esta ciudad y en otras ciudades de la región del Cibaba. Con este acercamiento que se puede vislumbrar realmente una integración también de otros sectores, en el caso suyo vimos que desde que inició el proyecto había estado abogando también por los trabajadores del volante que tuvieran también condiciones que se beneficiarán de este proyecto de una forma u otra, porque muchos podrían que van a quedar fuera del transporte. Bueno, nosotros la reunión se da porque realmente nosotros la comunicación con el anterior incumbente del INTRAN no era muy fluida y con un nuevo incumbente ahora nosotros hemos mostrado la disposición que hemos mostrado con todos de que se proteja al actor fundamental del transporte o a los actores, que son los choferes, son los operadores de rutas, son los inversionistas y el activo más importante que ciertamente es el usuario. Nosotros hemos pedido eso y cuando lo hemos pedido lo hemos hecho emulando e interpretando el primer discurso del presidente que dijo que iba a transformar el sistema de transporte de la República Dominicana, que iba a retirar 33 mil carros de concho de la capital y Santiago, pero que eso lo haría de manera integral e incluyente, que iba a transformarlo con los transportistas y con los sectores. Y debo decirle a usted que yo estaba conversando hace hora y media con el presidente de la República por teléfono y él me decía que le dijera a los choferes, que le dijera a los transportistas, que le dijera a los inversionistas que en su gobierno nadie, nadie va a ser perjudicado, que él va a hacer todo lo que sea necesario para incorporar a todos los hombres y mujeres que trabajan en el transporte y con lo que no se pueda, por edad o por la razón que sea, se le buscará una manera de que ellos no resulten perjudicados. Eso me dijo el presidente hace hora y media por teléfono. Y la visita de Hugo, que fue ordenada por el presidente y me lo reiteró hoy que Hugo vino aquí por una instrucción expresa de él y que el interés de él es que todo se haga de manera coordinada, de manera ordenada, de manera respetuosa, tal y como todo el liderazgo del sector transporte ha venido planteando de manera pública y de manera privada. Ayer se tocaron varios temas que decía, se hablaba hasta de fecha para entregar los trabajos en medio de todo esto. Definitivamente, en este encuentro que ustedes obtuvieron, ¿qué usted puede vislumbrar realmente? Se habla de que ya a final de... en este noviembre pudieran terminarse los corredores y ya en el mes del 2023 estaría funcionando lo que tiene que ver con el teleférico y el llama, un porcentaje importante del monoriel. Nosotros lo que vemos es mucha cordialidad, mucha disposición del actual incumbente, un ánimo y una actitud de hacer las cosas, pero nosotros esperamos que las cosas se hagan. Preferimos esperar que las cosas se hagan, ver cosas tangibles, ver cosas reales, porque nosotros tenemos cinco años en este barajute con el Intran. Desde que se aprobó y se promulgó la ley 63-17 y se creó el Intran, nosotros hemos tenido la disposición de que el transporte camine bien, de que ande bien, de que todas las modalidades de transporte de la República Dominicana tengan un espacio en el Intran. Y hemos trabajado y nos hemos esforzado día y noche todo el sector transporte para que así sea. Y nosotros todavía no tenemos nada concreto, nada tangible. La política de transporte de los gobiernos que hemos tenido son tendentes a entenderse con los presidentes de federación y de centrales, no con las estructuras, la estructura que opera en el transporte. Y nosotros hemos abogado y así hemos querido que sea, que sea con los actores. Recuerdo que nosotros sentamos a todo el liderazgo hecho feliz de Santiago con la ingeniera Claudia Francesca de manera amplia, o sea, en actividades de cientos de hombres y mujeres, pero también de manera cerrada para que se trabajara, para que se hiciera una ruta crítica de hacia dónde tenía que ir el taxi, hasta dónde tenía que ir el coche, hasta dónde tenía que ir el transporte escolar. Nos sentamos con ellos, con los técnicos, hicimos 500 levantamientos por instrucciones de ellos y nada concreto. Ahora vemos a Hugo con ese ánimo y nosotros esperamos que esa actitud que él tiene se traduzca en hecho, porque hecho es lo que nosotros esperamos. Y estamos en la mejor disposición de avanzar con el gobierno, avanzar con el planteamiento del presidente, avanzar con la política que quiere trazar el INTRAN, siempre y cuando sea incluyente, siempre y cuando no excluya, siempre y cuando no lacere, no perjudique los intereses de los trabajadores del transporte. Muchas gracias. Gracias a usted, hermano. Bueno, Luis, ahí escuchamos ya, dice Juan, que espera entonces que esto se pueda de una u otra manera concretizar, este proyectos, obras realmente que de una u otra forma vienen a transformar a la ciudad en torno al tránsito. Se habla también de una situación en el cambio de algunas vías, ajustes a fin de también adelantar los trabajos. Vamos a esperar entonces que todo se pueda llevar a cabo en ese sentido.